No sabrás, nunca sabrás lo que es morir mil veces de ansiedad No podrás nunca entender lo que es amar y enloquecer Esos besos que embriagan, caricias que matan y que no entran mi razón Sé que me hace arder y que me enciende el pecho de pasión Tengo miedo de verte, de pensar que no he de verte porque Saldado no tan, porque me abrí de sangre Sin embargo me atormento, porque la sangre en ti Chega en un instante, favorito y amante Quiero una cabeza Así Así te quiero, dulce vida de mi vida Así te siento, mío, solo mío Siempre me voy De pensar que no he de verte porque Saldado no tan, porque me abrí de sangre Sin cada beso que siento es fallar Sin embargo me atormento, porque la sangre en ti Chega en un instante Febril y amante Quiero tu boca besar Estás clavado en mí Estás clavado en mí Te siento en el latín Abrazador de mis pies Y ardiente y pasionante En plato de ancienar Quiero en tus brazos Volir ¡Bravo!